Tras despedirse de Bulma y los demás, Son Goku se dirige a la casa de nuestro Roshi para que lo entrene, pero antes pasa por su casa, recoge sus cosas y ahora sí fija curso a Cave House. Unos momentos después... Goku llega y no parece haber nadie, se asoma por la ventana y bingo, Roshi veía la televisión. Estaba tan entretenido que no escucha a Goku así que le grita que vino a entrenar. Está bien, dice Roshi, pero primero desea ver su programa. Goku dice que tiene hambre así que Roshi le señala Freezer, digo, el congelador. 12 segundos después... Roshi termina su programa y sorpresa sorpresa, Goku se comió toda la ración de la semana. Es lo de menos, el niño hace efectiva la promesa de Roshi para que lo entrene. Solo que el viejo nota que Bulma no viene con él, así que toma una chela y advierte que su entrenamiento es muy jodido, más jodido que sacar un turno en el IES. No importa, responde Goku, él desea ser más fuerte que Roshi, quien pone una condición, traer una chica muy linda. Fácil, dice Goku, pero para estar seguros, Roshi le pregunta si sabe lo que es una chica. Goku responde que son esas rarezas que no tienen nepe, literal, así lo dice. Whatever, Roshi también pide que la chica tenga un buen par de chopes. Ahora Goku la ve difícil, pero irá de todos modos. Por último, Roshi pregunta por la cola de Goku y nada, simplemente la perdió. Dicho eso, Goku se marcha por la misión. El método Roshi aprovecha el tiempo para ponerse su mejor traje, preparar la champaña, poner música clásica y buscar su mejor caparazón de tortuga. Goku llega, Roshi sale emocionado y para su sorpresa Goku trajo una mujer con un buen par de chopes, quizás demasiado grandes para su gusto. Aquí la trellama, grega y cito, el maestro Roshi le dio una condición a Goku para entrenarlo, traer a una chica bonita. Sin embargo, la chica que Goku trajo no era muy atractiva que digamos. Y entonces... Y entonces Roshi le enseña a Goku la diferencia de una chica bonita de una chica fea. A medias entender, Goku va por su segundo intento. Y esta vez Roshi se esconde para no recibir sorpresas. Goku regresa, Roshi se asoma y bingo, Goku trajo una bellísima señorita con un buen par de buenos sentimientos. El maestro llama a Goku para felicitarlo. A partir de ahora comenzará el entrenamiento. El primer reto será traer el interior de la señorita. Goku no entiende, pero de todas formas va con la chica. Para sorpresa y excitación nasal del viejo maestro, la señorita no trae ningún interior. Roshi estaba emocionado, más excitado que español robando oro. Se acerca la señorita y para su sorpresa, era una sirena. Pero no importa, si no hay pelito o no hay delito. Roshi pregunta si le puede tocar un chopper y la respuesta es un sendo putazo. Entonces Goku pregunta cuál es la lección de todo esto. Y tomen nota, porque esto persiguirá a Goku por el resto de su vida. Roshi le dice al niño que un artista marcial se deja golpear para medir las fuerzas del enemigo. Y Goku pues, que le cree. En fin, Roshi le da otra oportunidad al niño. Espera que tenga éxito antes de que la tortuga regrese de su viaje. Pero una figura extraña se acerca en el horizonte. Se pensaba era la tortuga de mar, pero no. Era un niño bien feo, sin narices, sin cabello. Este salta como grillo, da vueltas solo para caer estrepitosamente. Más brutal que la caída del peso argentino. Goku lo ayuda y el pelón se presenta como Krillin. Vino desde el este para que Roshi lo entrene. El viejo se niega, más Krillin lo medio convence con revistas para adultos. Que era el no por de nuestros ancestros. De paso Goku se presenta y se ríe de la calva del pelón. Pero está segura que todo artista marcial debe raparse la cabeza. De ejemplo está el maestro Roshi, pero este jocosamente revela que es calvo. De todas formas, Roshi reitera sus condiciones y para su suerte, Krillin es igual de pícaro que él. Solo que precisamente por ello es que Krillin no puede subir a la nube voladora. Aquí el otro llama Sierra y Cito, Krillin es otro estudiante que aspira a ser discípulo del maestro Roshi. ¿Qué tipo de trinamiento les espera? No lo sé, tú dime. Así nuestros amigos se embarcan en su misión. Krillin se ferra a Goku para no caer. En el viaje Goku pregunta si ese granjero sería de la grada de Roshi. Krillin le viente a la madre puesto que el granjero es hombre. Goku se sorprende que pueda saberlo sin tocarlo. Así que por si las moscas, Krillin le revela que también es hombre. Cerquita la policía persigue a una rubia. Tan seria era la cosa que le disparan. Mas la rubia responde con una granada que por Kami-sama no mata a nadie. Y la persecución continúa todo gas. La rubia prepara su mejor calibre cuando de la nada estornuda y cae aparatosamente. Mientras Goku y Krillin merodeaban el lugar, vemos que la rubia ahora tiene cabello azul y su personalidad cambió por completo. Tampoco tienen memorias de lo sucedido, mucho menos del por qué la policía la quiere arrestar. Por todo ello, grita por ayuda. Los niños la escuchan y rápidamente dan con ella. Goku pregunta si está bien intervenir. Y Krillin dice que sería lo correcto, pero es mejor irse, ya que esos hombres cargan armas. Me vale vergués, dice Goku y va al rescate con esa clásica imagen que despierta nostalgia. Traicionero como espejo de gimnasio, Krillin se esconde. Da igual, Goku solito se madrea a ese par de policías. La joven señorita no podría estar más agradecida. Goku pregunta al pelón si ella sería de la grau de Roshi y por su pollo. Akira Troyama se arrecita. La chica que está junto a Goku y Krillin puede cambiar de personalidad al estornudar. ¿Quién será esa chica misteriosa llamada Lange? Lo averiguaremos. Los dos amigos llegan a Kame House. Lange considera a la isla muy bella a pesar de ser muy pequeña. El tamaño es pequeño, pero yo creo que eso es lo de menos. Goku llama al maestro, pero nada que aparece. Krillin dice que tal vez se esté garcando. Entonces Goku va al baño gritando a todo pulmón, maestro, maestro, está garcando. Natural que Krillin se disculpe con Lange, quien pregunta para qué la trajeron. Krillin responde que a ese lugar le falta el toque femenino, así que le sugiere quedarse un par de días. Lo cual es perfecto para Lange. Entonces Krillin pregunta si esos tipos que la perseguían eran policías y sí. Mientras Roshi le avienta a la madre de Goku por gritón, Lange revela que la policía la busca por tal vez robar un banco o quizás robar un tren. Krillin cree que debe ser una broma, pero no. Lange advierte que deben tener cuidado con ella, puesto que su personalidad cambia cuando estornuda. Todo mientras Roshi mira con lujuria a la jovencita para luego saludar. El maestro felicita a los muchachos por traer semejante joya, así que a partir de ahora son oficialmente sus discípulos. Dicho eso, Roshi se presenta a Telange que informa a sus nietos la salvaron. Roshi responde que no son sus nietos, sino sus hermanos. Una pequeña bromita para romper el hielo. Canchero como nadie, Roshi se presenta como el legendario Kame Senin y maestro de esos niños. Así Lange entiende por qué los niños son muy fuertes, aunque Goku dice que aún no le han soñado nada. Entonces Roshi pregunta a Lange si quiere bañarse con él, digo, quedarse a vivir por un buen tiempo. ¿Qué tal para siempre? Y pues que la chica accede. Señor, qué suerte tienen algunos. El maestro Roshi estaba realmente feliz, más emocionado, que cura en convención de niños. Tal era la algarabía que le propone a Lange ser su discípula. Krillin asiste a Roshi como a Messi o a Ronaldinho. Le afirma a la joven ser muy afortunada, puesto que el legendario maestro no acoja a cualquiera como su discípulo. Entonces Roshi entrega los uniformes especiales. Lange se cambiaría ahí mismo, pero Krillin se pasa de bocón. Así que Lange se va a cambiar al baño, ganándose una buena ventaja de madre por parte de Roshi. Idiota. Al rato y para el deleite pajeril, Lange sale en ropa interior, pero se iría para atrás al ver a Roshi y los demás también con el mismo disc uniforme. Y sí, esto es 100% canon, así como esa mosca que hace estornudar a Lange. Ahora como Super Saiyajin, acribilla a nuestros amigos. Luego vuelve a estornudar y con ello a la normalidad, revelando así su rarísimo, rarísimo defecto. Aquí la trillama a Sierra y cito, el maestro Roshi, Goku y Krillin tendrán que vivir con una chica muy extraña. ¿Cómo les irá a nuestros amigos? No lo sé, tú dime. Roshi decide trasladarse a una isla mucho más grande por obvias razones. Para ello guarda su casa en una cápsula. Subirían un bote y advierte a Lange no estornudar. Ya en la isla e instalados, Goku se veía emocionado de empezar. Lange pregunta qué debe hacer y pues a la cocina. De repente iba a estornudar. Roshi y los demás huyen despauridos, pero solo era un bostezo. Lange gustosa preparará la cena. Y se acabaron las bromas. Roshi pregunta por los antecedentes de Krillin. Y esto responde que entrenó 8 años en el templo de Orin. O en el templo de Bruce Lee para los puros latinos. Eso quiere decir que los niños ya tienen el conocimiento básico de las artes marciales. Así que harán una prueba de velocidad. Serán 100 metros planos. El primero es Krillin que hace 10.4 segundos. Canchero, el pelón afirma que su récord es de 10.1 segundos. Llega el turno de Goku que hace un penoso 11 segundos. La razón, tenía roto el zapato. Estaba más abierto que las piernas de tu ex cuando volvió. Solucionado el problema, Goku hace unos sorprendentes 8.5 segundos. Según Roshi, ese es el nivel del humano común. Los niños deben superar ese límite si quieren ser un verdadero artista marcial. Para muestra un botón. Roshi se quita el caparazón y corre los 100 metros. Y hace unos impresionantes 5.6 segundos. Con eso los niños respetan a su maestro quien le pide a Goku traer una cerveza. Como este no sabe que es eso, Krillin se ofrece a traerla. Roshi le pide a Goku esforzarse en aprender necesidades básicas de la sociedad cuando de repente se escucha un grito. Y era Krillin quien corre por su vida puesto que Lange estornudó. Lo gracioso es que el pelón estaba cerca de romper el límite de un humano común. Varias bromas malas después. Y si, llega la hora de la cena. Pero antes, Roshi marca una piedra con el símbolo de la tortuga. Y la lanza al fondo del abismo rocayoso. La misión de los niños es traerla. El ganador cenará. El perdedor morirá. Digo, no comerá. Pero si no la traen en menos de 30 minutos, ambos perderán. Así que en chica los niños van por la roca. Sin pensarlo, Goku se lanza al abismo. Se aferra a una rama, más te dan la madre. Pero al menos toma la delantera. Krillin, astuto como un zorro, recoge una piedra similar a la de Roshi. Va con la vecina para pedir un marcador. Y listo, ya tienes la roca con el símbolo de la tortuga. Mientras Goku rastrea la roca con el olor de Roshi. Krillin finge estar cansado y entrega la roca al viejo maestro, quien no come. Y lo regaña por tratar de engañarlo. Solo así es que Krillin baja a buscar. De la nada un tigre de dientes de sable lo sorprende, más el pelón se sabe defender. Aún así la situación es jodida, ya que en ese inmenso bosque también hay dinosaurios. De repente escucha que Goku encontró la roca. Va con él y sí, Goku lo logró gracias a su olfato canino. Pero tramposo como Aten, Krillin pide verla solo para robársela. Armándose así una persecución a todo gas. Incluso el pelón rompe el puente para que Goku caiga. Solo que nuestro héroe es terco como Mula. Armándose así los tradicionales maravillosos y eternos putazos. Al final Goku le gana. Exige la roca, más Krillin le avienta muy lejos. Goku corre tras ella ignorando que el pelón tenía la verdadera todo el tiempo. Y así el granuja de Krillin se gana el derecho de cenar y el pobre Goku moriría de hambre. Solo que Akira Trillama cierra y cito. La cena estuvo tan mala que los tres se enfermaron del estómago por tres días. 4 y 30 de la mañana suena el despertador. Roshi levanta a Krillin. Luego va por Goku quien dormía con Lansh. Para terror del viejo, Lansh estaba como Super Saiyajin. Así que intenta despertar al niño con una escoba. Solo que Goku despierta a Lansh quien lo acribilla. En respuesta, Goku conecta tremenda patada en la cara. Y sí, todo eso es canon. Pero bueno, empiezan las clases. Roshi dice que las artes marciales no son simplemente para ganar combates. Mucho menos para impresionar a las chicas. El objetivo de las artes marciales es conservar la mente, el cuerpo y el espíritu santo saludables. Las artes marciales también se pueden usar para la defensa personal. Más aún si el oponente es malvado. Pero Goku no entiende. Así que lo simplifican con que no debe usarlo para el mal. Dicho lo cual, empezamos con un trote por la costa. A Krillin le había dicho que el entrenamiento de Roshi era muy duro. Más duro que Maradona en paz descanse. Pero viéndolo así, no es la gran cosa. Algunos centímetros más tarde. Los amigos llegan con el buen moro antes de que caigan la depresión para la siguiente fase del entrenamiento. Repartir leche. Parece fácil, pero lo haría saltando por dos kilómetros hasta llegar a la primera casa. Luego en zig zag a la siguiente casa que estaba a un kilómetro. Por último, unas interminables escaleras de una gran montaña. Total que Goku queda exhausto. Para motivarlo, Roshi revela que Son Gohan y Oxetan hicieron el mismo entrenamiento hace años. Al ratito, Krillin también llega a la cima y el monje de la montaña se acerca a saludar. Goku saluda eufórico, con lo cual se gana haciendo putazo por mal educado. Los ancianos especulan si los niños participarán en el gran torneo de artes marciales. Goku no sabe qué es eso, así que Krillin le explica que es una competencia donde pelean los hombres más fuertes del mundo para ver quién tiene el chelón más grande. Ahora re motivados, los tres cruzan peligrosos puentes, áridos desiertos, fuertes corrientes, incluso son perseguidos por dinosaurios. Cuando por fin parece terminar la pesadilla, Roshi advierte que así será por al menos ocho meses. De hecho, esto es tan solo el calentamiento. Aquí el otro llama cierrecito. Parece que el entrenamiento del maestro Roshi es muy duro. Para lograr entrar al torneo, deberán esforzarse mucho más. Y la siguiente fase del entrenamiento es arar el campo usando las manos. Naturalmente los niños quedan devastados y sin uñas. Roshi advierte que mañana trabajarán en un terreno mucho más grande, pero bueno, es hora de almorzar. Hecho eso, los niños reciben clases de lectura, lo cual viene bien para Krillin, pero fatal para Goku. Al mediodía descansan por una hora y Roshi nos da una lección de vida y cito. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Estas son las bases del entrenamiento del maestro Roshi para una buena condición. Después de ese golpe de la nostalgia, continuamos con más explotación infantil. Goku y Krillin chambea de chalanes, 100% canon. Luego tendría que cruzar el lago. Harto, Goku pregunta que cuándo le enseñarán a pelear. Roshi se ofende, puesto que antes que nada, primero deben estar en forma. De lo contrario, no podrán controlar su fuerza. Parece poco, pero ese fue el argumento del por qué Freezer perdió en el futuro. Pero bueno, Roshi les enseñará a pelear a los niños una vez puedan mover una gran roca. Para muestra, otro botón. Lo gracioso es que Goku si puede moverla, incluso recorrió una mayor distancia que Roshi. Fingiendo de vencia a como decimos acá, haciéndose loco, Roshi señala una roca mucho más grande. Una que ni Goku puede mover. Le preguntan al viejo maestro si puede moverla y si le responde el veterano. A ver, dice Krillin, pero basta de mamadas. Es hora de continuar con el entrenamiento. Goku y Krillin deben cruzar el lago 10 veces, de ida y de vuelta. Parecía fácil, pero créanlo, en ese lago habitaban tiburones. ¿Qué? La rutina colmina con la clásica evasión de abejas. Krillin pregunta si sufrirán esto todos los días. Y no, será mucho peor, puesto que deberán llevar un coparazón de 20 kilos. Así el pelón entiende por qué le dicen Kame Sen-Nin, además de lo duro del entrenamiento. Akira Toriyama hacía recito, el entrenamiento del maestro Roshi es extremadamente duro. ¿Podrán Goku y Krillin soportarlo? Yo diría que sí. Y sí, el entrenamiento del maestro Roshi se pone cada vez más difícil. Pero sin darse cuenta, Goku y Krillin se hacían mucho más fuertes. Continuaban con la esperanza de entrar al vigésimo primer torneo de artes marciales, que se celebra dentro de 5 meses. Varios meses más tarde. A falta de un mes por el torneo, Goku llama con euforia a su maestro. La razón, los niños ya pueden mover esa colosal roca. Así que no hay excusas, Roshi debe enseñarles a pelear. Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Roshi le dice a ambos que se volvieron realmente fuertes, tanto física como mentalmente. Pero deben tener en cuenta que el objetivo de las artes marciales no es aprender a pelear, sino superarse a sí mismo. Por ello, ahora entrenarán con un caparazón de 40 kilos. Es más falso que su puta madre. Llegó el gran día. Los niños se quitan el caparazón y comprueban su superfuerza y supervelocidad. Luego, el maestro Roshi los viste de traje y corbata. Se despiden del ancho rumbo a la sede del gran torneo de artes marciales. Toriyama si el reisito finalmente ha llegado el día del gran torneo. Pero, ¿podrán Goku y Krillin superar las eliminatorias tras el duro entrenamiento? Una vez inscritos, Roshi les desea suerte, no sin antes darles sus uniformes oficiales. Ahora cargan con el símbolo de la escuela de la tortuga, con lo cual espera verlos en las finales. Una vez dentro, Krillin empieza a perder la fe en Cristo Rey, ya que hay un sinnúmero de participantes, tan diversos y extraños como las preferencias sexuales de hoy en día. El gran monje toma el micrófono para dar la bienvenida a los 137 participantes. Agradece que cada 5 años se reúnan para celebrar este gran torneo, pero solo 8 pasarán a las finales. Dicho lo cual, se darán las preliminares cuyas reglas son 1. Los combates serán de 1 vs 1 sin camiseta. 2. El peleador que salga de la plataforma, quede inconsciente o se rinda, perderá el combate. 3. Está prohibido matar. 4. No pueden usar armas. Y 5. El tiempo de la pelea será de 1 minuto. Si no hay ganador, los jueces lo definirán por votación. También explica que habrán 4 grupos. De cada grupo saldrán 2 finalistas, o sea, 4 por 2, 8. 8 peleadores que pasarán a la gran final. Bajo ese contexto, se da el sorteo. A Krillin le tocó el 93 y a Goku el 70. Eso quiere decir que Goku y Krillin están en el mismo grupo, pero estaban tan distanciados que no era posible que se toparan. Entonces, el primero en pelear sería el pequeño Goku. Su rival y todo el mundo lo subestiman, pero sorpresa, sorpresa, Goku gana con un solo dedo. Los peleadores, incluso Krillin cree que su rival se cayó, pero no. Goku advierte a su compa no usar toda su fuerza. Momento que conocemos a las antiguas bullies de Krillin del templo de Orin. Le bajan tanto la moral al pelón que casi renuncia al torneo. Por lo que Goku cambia de opinión y le dice a su compa que le dé con todo. Y sí, Krillin derrota a su antiguo bullying con suma facilidad, dando por sentado que los niños se volvieron realmente poderosos. Luego, Goku derrota a su otro oponente con su clásica patada. Krillin, en cambio, se distrae y recibe una putiza por parte de Bruce Lee. Nadie creía que se levantase, pero sí, el cuerpo del pelón se volvió duro como el acero. Entonces Lee se rinde. Cerquita un viejo conocido se acerca a ver el tercer combate de Goku, quien desaparece mágicamente como Toginaldo. Desequilibra al rival para luego sacarlo de la plataforma y así, Goku es el primer finalista de su grupo. Yamcha se acerca para felicitarlo. Goku no lo reconoce, pero por la pose del lobo, le saca pinta a su simpático amigo, quien se cortó el cabello por órdenes de Bulma. ¡No, mi compa, no! De hecho, informa que también pasó a las finales de su grupo, aunque no cree ganarle a Goku en las finales. También vemos que Krillin gana su último combate y es el segundo finalista del grupo de Goku, con lo cual, el favorito de la empresa del gato no cree poder quedarse ni siquiera con el segundo lugar. A las afueras, Bulma y los demás se topan con el maestro Roshi. Toriyama cierra y Cito. Goku, Krillin y Yamcha han llegado a las finales. Esto se pone cada vez más emocionante. Los niños soplan a darle las buenas nuevas a su maestro. Bulma dice que fue a Kame House, pero no había nadie. Roshi le informa las razones, pero es lo de menos. Lo importante es frotar su cara con sus pechos, como la última vez, y que se gana haciendo putazo. Entonces Goku llega para saludar a sus viejos amigos. La algarabiera grande, más aún si los niños, junto con Yamcha, estaban en las finales. Por el alto parlante se manda a llamar a los ocho finalistas. Goku y Krillin acuden al llamado, y el maestro Roshi desaparece misteriosamente. Una vez dentro conocemos a Bacterian, un vato que no se ha bañado desde que nació. Poseen un olor tan noxioabundo que ni el referee lo puede soportar. En fin, para terminar las peleas se hará un sorteo. Jackie Chun sugiere pelear con Ranfam, pero se lo niega. ¡Pero egoísta! Y así, el peleador Dan saca el seis, Gilan el ocho, Bacterian el dos, Yamcha el tres, y Krillin desafortunado número uno. O sea que le toca pelear contra Bacterian. Luego el referee llama al mago Sonsatoru Gosaraku. ¿El para qué cosa de quién? Mago Sonsatoru Gosaraku. Como nadie responde, Yasha se acerca y le dice, Che gringo, estás leyendo malos kanji. Ahí dice Son Goku da. Avergonzado, el güero llama a Goku quien saca el siete, Rafan el cinco y Jackie Chun el cuatro. Definidos los combates, el referee explica las reglas de las finales. Número uno, no hay límite de tiempo. Número dos, el combate terminará cuando el oponente caiga de la plataforma o se rinda. Y tres, está prohibido picar los ojos o golpear en los testículos. Goku pregunta, ¿qué es eso? Y fácil, son las joyas de la corona, el escroto, las bolas del dragón, el bicho, el nepe, el happy, el sin hueso, la pinga, la ver... El miembro reproductor masculino. Ranfan se alarma ya que ella no tiene eso, con lo cual el referee casi que pierde la cordura. Más aún si Goku jode que tiene hambre. Así que manda al niño a la cocina donde literal casi se come toda la sede. Y así se da inicio al vigésimo primer torneo de artes marciales. Fueron muchos los llamados, pero ocho los escogidos. De entre ellos saldrá el que posiblemente sea el hombre o mujer más fuerte de todo el mundo. Mismo que se llevará el premio de medio millón de cenes. ¿Eso es mucho? Sí, es muchísimo. Ahora, el presidente de la sede dará un gran discurso. Escuchemos. ¡Muchas gracias, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente! Basta de mamadas. El primer combate se da entre Bacterian y Krillin de 13 años. Quien evade el primer golpe más no puede evadir el mal aliento. A lo bananero, Bacterian le hace oler el dedo. De remate, un gas en toda la cara. En el fin de Krillin, más Goku le recuerda que no tiene nariz. ¿Qué mamada? Esa es la esencia de Toriyama. Bacterian dispara su gargajo, más Krillin evade como maradona a los ingleses para conectar una super patada y de remate su propio gas. Así, Bacterian se rinde y Krillin gana la pelea. Goku se acerca a felicitarlo, solo que notan, el maestro Roshi no estaba por ninguna parte, pero no importa. Goku cree que debe estar cerca, puesto que puede percibir su olor. Así se da paso al segundo combate, Jackie Chun vs Yamcha. Mi memoria no es la de antes, pero creo que toda la tierra fue destruida. Vuelve a esperar a Jackie Chan, pero es Jackie Chun, así que apoya a su novio Yamcha, quien en todo su historial de conquista jamás había escuchado el nombre de Jackie Chun. Por ello va con cautela, solo que Jackie Chun lo evade como cristiano a Dua Lipa. Subestimado, Yamcha va con el roga Fufu Ken, solo que Jackie Chun es tan canchero que da un gran salto. Golpea el viento y saca a Yamcha de la plataforma sin siquiera tocarlo. ¿Qué? ¿Qué? Toriyama hacía raicito en el segundo combate, el misterioso Jackie Chun venció a Yamcha con una gran facilidad. Los espectadores están asombrados mientras está a punto de comenzar el tercer combate. Krillin está aterrado puesto que le toca pelear contra Jackie Chun en la siguiente fase. Yamcha felicita a Jackie sospechando su verdadera identidad, pero da igual. Ahora pelearán Ranfam vs Nam. Jackie Chun se acerca a felicitarlo por la suerte que tiene más el hindú. No le esparas bolas. Entonces Jackie literal le lee la mente y vemos que Nam viene de un pueblo bien seco. Más seco que tampoco de Trabuco. Aparentemente la lluvia llegará dentro de dos meses, pero el pueblo ya no aguanta más. Así que Nam decidió participar en el torneo, ganar el gran premio y comprar el agua. Eso quiere decir que todas las esperanzas del pueblo recan en él, más aún si reunieron todos sus ahorros para costear el viaje a la gran ciudad. Así, Jackie Chun sería el único en entender la seriedad de Nam. La que no era seria era Ranfam, quien usa sus encantos de mujer para conectar un buen par de golpes. Nam intenta responder, pero al mínimo roce, Ranfam usa el arma definitiva de toda mujer, ponerse a llorar. ¡Eso es verdad! Natural que Nam se gane más putazos. Pero se acabó. A partir de ahora Nam se declara fan del temach. Ranfam, a duras penas, logra escapar. Así que suele sacar el arma secreta que debilita a todo hombre. Nos referimos al esculturar el cuerpo semidesnudo de un monumento de mujer. ¡Ay, cabrón! Casi que es una gorgona para Nam, quien queda tetrificado. Jackie Chun la pasaba en grande, con lo cual Jancha jura que Jackie Chun debe ser el maestro Roshi. ¡Imposible! Y Nam estaba a punto de caer, así que cierra los ojos, activa el otro instinto, da un gran salto y noquea a Ranfam para ganar la pelea. Chistoso es que Jackie Chun se acerca para verificar, entre comillas, si Ranfam se encontraba bien. Tori y Amasía Reisito, tres de los cuartos combates ya se han competido. De los cuales Krillin, Jackie Chun y Nam han pasado a las semifinales. Ahora solo falta la última pelea, que decirá quién será el último semifinalista. Y si, llega la hora del cuarto combate. Guilán vs Goku, quien no aparece por ningún lado. Guilán cree que le tuvo miedo, pero no. Ranfam descubre que el niño se quedó dormido. Tras ese chiste arranca el combate. Guilán le pide a Goku mirar de cerca su mano. El niño obedece, solo puede recibir un descomunal colazo. Se pensaba el niño no despertaría, pero sí, Goku se repone. Luego choca con Guilán para luego dar un golpe. Guilán toma su cola y lo saca de la plataforma, solo que Guilán posee alas. Para más sorpresas, Guilán atrapa a Goku con su goma. Y créanlo, nuestro héroe no la puede romper. A lo Don Ramón, Guilán le da un cocacho. Lo toma y le devuelve la ofensa sacándolo de la plataforma. Pero por fuerzas netamente del guión, Goku llama a la nube voladora para salvarse. ¿Qué jugada fue esa? Guilán reclama, y creo yo con justa razón. A los jueces deliberan que lo dejarán pasar. Pero eso sí, de ahora en adelante Goku tiene prohibido volver a usar su nube voladora. Posuera le dice Guilán y que decide terminar esto con la derecha del superhombre. Pero Goku desaparece. Y para sorpresa de todos, a Goku le vuelve a crecer la cola. Y aunque no se diga explícitamente, Goku adquirió un gran aumento de poder. Tanto así que zafa de la goma. Luego destruye parte de la sede. Ante tal demostración de pagua, Guilán se rinde. Y así Goku pasa a la siguiente fase. El público enloquece. Solo que Bulma y los demás están aterrados por obvias razones. Luego el referente acerca de entrevistar a los discípulos del maestro Roshi. Goku revela que tiene 12 años. Krillin se altera, puesto que Goku dijo que tenía 14. La razón es que Goku recién aprendió a contar con el maestro Roshi. Chiste que no le causa gracia a Bulma. Por obvias razones. Pero el público en general y su servilleta la pasaban en grande. Más aún si Krillin se niega a creer que la cola de Goku sea real. Y sí, sin vergüenza, Goku se baja los pantalones para demostrar que es 100% real no fake. En todo caso, los jóvenes han elevado el prestigio del gran maestro Roshi. A quien el referee creía muerto. Yamcha se acerca a Jackie Chun para decirle que conoce su sucio secreto. Pero salvado por la campana, el referee llama a Jackie Chun, quien exige el micrófono y que se pone a cantar y bailar. Y por alguna razón que todavía no entiendo, Goku le sigue el paso. Y sí, todo esto es 100% canónico. Pero basta de mamadas es hora del quinto combate, Krillin vs Jackie Chun. Impresionante el pelón presiona a Jackie Chun, quien golpea a una velocidad indescriptible. Menos mal Krillin se estrelló contra la pared, de lo contrario estaría afuera. Así que se concentra para ver los movimientos de Jackie y lo anticipa en menos de un segundo. El público queda pasmado, más se realiza otra colisión de otro segundo. Al final Krillin se desploma. A 8 de la cuenta de 10, Krillin se vuelve a levantar, aunque se queja del dolor. El referee se acerca para preguntar qué es que mismo pasó. Y nada, ambos se precipitaron a toda velocidad. Jackie intentó una patada, pero Krillin esquivó para intentar pegar. Solo que Jackie amenazó con escupirle la mano, así que mejor no. Luego Jackie intentó con la zurda, pero Krillin amenazó con sus mocos. Así que mejor no. Entonces ambos peleadores tomaron 0.2 segundos para pensar una mejor estrategia. Que no era otra cosa que el piedra, papel o tijeras. Donde Krillin valió burger. Con ayuda del referee, Jackie explica que saltó para una fenomenal patada. Misma que le hizo retroceder para una clásica pose. Krillin también pide ayuda para explicar que dio un giro en el aire para caer de pie. Aún así, la patada fue tan fuerte que sencillamente colapsó. Y sí, damas y caballeros, todo eso pasó en tan solo un segundo. Pero esto ya es otro nivel. Esto es la hostia. ¡Abduscan! En fin, Krillin sabe que no puede ganar en un 1 vs 1 sin camiseta. Así que usa un truco. Un interior femenino. Jackie corra por él y sorpresivo Krillin lo saca de la plataforma. Con eso Jancha confirma sus sospechas. Pero vale madre, se pensaba que Krillin ganó. Solo que sorprendente, Jackie ejecuta el Kamehameha para salvarse. Con eso y más Jancha descubre el agua hervida. Jackie Chun es el maestro Roche. Pero no importa. Ahora Jackie va en serio. Krillin le pide un consejo a Goku que le dice no pierdas. Así que vale madre, se el pelón se precipita más estrella, literal y metafóricamente hablando, contra una pared. Jackie usa la técnica de multiimágenes para sorprender a Krillin y noquearlo. Así, Jackie Chun se convierte en el primer finalista del vigésimo primer torneo de artes marciales. ¡Sí cabrón! ¡Fiesta! ¡Lucha! ¡Lucha! Y al rato Jancha le dice a todos que Jackie Chun es Roshi. Pero le es difícil demostrarlo. Así que llama a Goku para que lo huela, más le era difícil descifrar el olor porque Jackie Chun usaba perfume. En todo caso, se da inicio al siguiente combate, Nan vs Goku, quien imita la técnica de imágenes de Jackie. Más sorprendente es que Nan no come y salta para el contraataque. Ambos demuestran ser formidables peleadores. Llega un punto que Goku lo manda a volar, pero Nan toma impulso para un brutal machetazo. Sacaría a Goku de la plataforma, pero esto se vuelve a salvar con la cola. El público enloquece, más aún si Goku se inventa una super técnica, el trompito. Parece poco, pero Goku literal puede defenderse y atacar a la misma vez. Nan estaba contra las cuerdas, más Goku se marea y se desploma. Por ello es que Nan cae como Condorito y casi se autoelimina. Temeroso de la cola del niño, realiza su super técnica, el ataque aéreo. Entonces, Nan surca los cielos para precipitarse con todo en un impacto tan brutal que era difícil creer que Goku se levantase de esa. De hecho, Nan asegura que Goku despertará dentro de 10 días. Pero sorpresa, sorpresa, a 9 de la cuenta de 10, Goku se levanta. Y en ese momento, Nan sintió el verdadero terror. Repite su super técnica con mucha más fuerza, solo que Goku salta mucho más alto. Demasiado, diría yo. El mismo niño se detiene para igualar la velocidad de caída de Nan, quien ortodoxo se acerca a golpear a Goku. Desafiando aún más la física, Goku cae mucho más rápido. Se aparta, toma impulso y golpea a Nan justo antes de que toque la plataforma. De hecho, lo saca, con lo cual, Goku se convierte en el segundo finalista del vigésimo primer torneo de artes marciales. ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! El público y su servilleta enloquecen. Menos Jackie Chun, quien no desea perder contra su propio discípulo. Krilin se acerca a felicitar a su compa. Todos sus amigos creen que será el campeón. Hasta Yamcha se lo restriega en la cara a Jackie, quien cree esta será posiblemente la pelea más difícil de su vida. Nan también felicita a Goku. Luego va por sus cosas dispuesto a marcharse. Jackie lo detiene y le regala una cápsula. Le indica que en esa cápsula podrá llevarse todo el agua que quiera. ¿Cómo lo supo? Pregunta Nan. Y nada. Jackie revela que le leyó la mente. Además de ser el gran maestro Roshi. ¡Imposible! Por la conmoción, Nan casi lo delata frente a todos. Ahora con más discreción, Roshi dice que sus discípulos se volvieron realmente fuertes. En especial Goku, quien tiene un potencial fuera de este mundo. Nan, quien peleó contra él, lo debería saber mejor que nadie. Por eso entró al torneo para enseñarles que siempre habrá personas mucho más fuertes. Y es que el objetivo del torneo era comprobar sus fuerzas. Pero los jóvenes se volvieron tan fuertes, que uno de ellos fácilmente sería el campeón. Y al ser tan jóvenes, es muy probable que se crean la leche con chocolate, que se crean los mejores del mundo, con lo cual dejarían de entrenar. El verdadero deseo de Roshi es que ambos se superen a sí mismos para llegar a niveles insospechados. Por eso participa en el torneo para enseñarles que ganar no siempre es lo más importante. Interesante es que Nan lo entiende, mas no puede entender que el agua es gratis. De hecho, Roshi le enseña un pozo de donde puede llevarse todo el agua que quiera. Por el altavoz mandan a llamar a Jackie Chun, así que Roshi se marcha, no sin antes despedirse de un muy, muy agradecido Nan. Pero esperen, Roshi pide un favorcito. Mientras el referee anuncia las finales, Yamcha continúa acosando a Jackie y dice que es Roshi. Entonces Jackie le pide que mira las gradas y bingo, Black Roshi estaba allí. Gracias a eso, Jackie se libera de toda sospecha. Nosotros sabemos que era Nan disfrazado. Y así, se da inicio a la gran final, Goku vs Jackie Chun. Roshi no se guarda nada y va con todo, pero Goku salta. Grave error, puesto que Jackie lo patea en el aire para sacarlo de la plataforma. Y ahora no habrá nube voladora que lo salve. Solo que para sorpresa de todos, Goku regresa gracias a la colacóptero. Basta de juegos, Jackie prepara el Kamehameha. Goku lo propio. Confiado en sus superpoderes, Jackie dispara. Goku también dispara en un choque de energías que casi destruye la sede. Todo fue como... Roshi estaba pasmado. Goku igualó su fuerza. Porque decide usar la técnica de multiimágenes. Goku cree encontrarlo, pero nada. Roshi le propina una patada de gol. Pensaba que no se levantaría de esa, pero sí. Incluso le copia la técnica de multiimágenes. No funcionará, grita Roshi, pero sorpresa, sorpresa. Goku conecta el clásico combo doble. Y a Jackie se le sale decir que era el maestro de Goku. Pero luego se hace el loco, o más bien el borracho. Ese era el mitológico arte marcial del puño borracho. Interesante es que Goku revela que su abuelo Son Gohan también usaba ese arte. Y aquí entre nosotros, yo también, cual sea el caso, Goku usa una variante, el ataque del mono sidoso, digo, rabioso. Solo así equilibra la balanza. Goku era como toda gorda feminista, incogible. Zafa de todas y cada uno de los golpes de Roshi. Hasta que éste decide ponerle fin con la legendaria técnica del duerme teniño. Y créanlo, pone a mimir a Goku. Bulma y los demás le gritan que se despierte, pero nada funciona. A nueve de la cuenta de diez, Bulma grita que es hora de la cena. Y que Goku despierta para total incredulidad de Roshi. El niño se acerca al referee para preguntar si es cierto el tema de la comida. Y sí, le darán de comer una vez termine la pelea. Ahora motivado, Goku va con el tradicional piedra, papel y tijeras. Pero Roshi ya conoce esa técnica. Así que Goku grita papel, pero en realidad era piedra. Y así Roshi se gana tremendo putage. Basta de bromas, Roshi decide usar su arma secreta. Advierta a Goku que será el segundo en sufrir sus efectos. El primero fue Son Gohan. Nos referimos a la legendaria técnica del reempalago. Goku quedaría atrapado en una tortura perpetua. De no rendirse, morirá. Terco como mula dice que no, pero el dolor es indescriptible. Ni Son Gohan pudo soportar tanto. Goku ya no puede más. Se iba a rendir, pero las pupilas de sus ojos se tornan rojas como las llamas del infierno. Su pecho estalla y vemos la razón es la luna llena. Roshi no lleva explicación, pero Goku se transformó en un monstruoso mono gigante. Nadie se explicaba qué clase de técnica es esa. Pero nuestros amigos saben el terrible peligro. Tanto es así que Goku se libera de la super técnica de Roshi. Entonces todo el público conoce el verdadero terror. Todo era caos y destrucción. El referee quería escapar, pero es tan profesional que se queda. Roshi estaba en las mismas. Goku no reconoce a nadie, ni siquiera Krillin. Yamcha le grita que se aleje, puesto que Goku no reconoce a nadie cuando ve la luna llena. Hallado el problema, Roshi decide ponerle fin. Se quita la camisa para otra super técnica. Mientras Yamcha le pide a Pua transformarse en tijeras, Roshi se vuelve hiper que mega que ultra mamadísimo presto a un super kamehameha. Yamcha teme que mate al niño, pero es tarde. Roshi dispara todo lo que tiene en un impacto tan brutal que la bestia desaparece. Todos daban por muerto a Goku, tachaban a Jackie Chun de asesino, mas la realidad es que el niño estaba vivito y coleando. Y es que Jackie Chun en realidad destruyó la luna llena. Lo cual también es terrible para el referee, puesto que Jackie Chun ha cambiado el transcurso de la naturaleza. Pero no digas mamás, Mary Jane dice Jackie y exige el conteo. A dos de la cuenta de diez, Goku despierta. Entonces Jackie le evita la madre al referee por lento. Entonces Goku pelearía desnudo, así que Krillin le presta su uniforme. El pelón nota que Goku no tiene ni idea de lo que pasó. Por lo que guarda silencio total, la luna desapareció. Así que mejor anima a su compa a ganar el torneo. Lo malo es que nuestro héroe estaba hambriento. Jackie le pondría fin, pero gastó todas sus energías. Aprovechando el bug, Goku dispara. Roshi salta y Goku le devuelve la cachetada con guante blanco. Sacaría a Roshi de la plataforma, pero desafiando la ley de la física, Roshi se aferra al concreto. Como los dos están sin energías, esto se decidirá en un 1 vs 1 sin camiseta. En ello, Roshi admite que Goku lo ha superado, pero podría aprovecharse de la diferencia de estatura. Al poco tiempo, ambos peleadores se precipitan para chocar con una descomunal, pero tradicional patada doble. Producto de ello, ambos peleadores quedan tendidos. La cuenta incluso llega a 10 sin que nadie se levante. Entonces los jueces deliberan que el primero en levantarse y decir yo soy el ganador, será el campeón. Haciendo de tripas corazón, Goku es el primero en levantarse. Solo que nos vende humo ya que se desmaya. Roshi en cambio no vende humo y grita a todo pulmón yo soy el ganador. Y así, damas, caballeros y smismars, fue como el maestro Roshi se coronó como el campeón del vigésimo primer torneo de artes marciales. El maestro Roshi nos revela que ganó gracias a la estatura, de otra forma hubiese perdido. El público y creo que todos nosotros no podíamos estar más satisfechos. Roshi recibe el premio de medio millón de zenis. Goku y Krillin se acercan para felicitarlo, y ya que se despide bajo la eterna promesa de volver a pelear con Goku. Hecho eso, Goku y Krillin van a buscar al maestro Roshi, quien cerquita se quita el disfraz. Luego va con los chicos y los felicita por dejar su nombre bien en lo alto. Espera que hayan aprendido la lección, que en este mundo siempre habrán sujetos mucho más fuertes. Por esa razón no deben dejar de entrenar, así como los niños se motivan a ser mejores. Pero bueno, Roshi se pondrá las chelas, digo la cena, para celebrar. Como habrá de esperarse de Goku casi que se come todo el restaurante. Al final la cuenta asciende a 470.000 zenis, casi todo el premio del torneo. Luego Roshi le dice a los niños que ya no tiene nada que enseñarles. Lo mejor que pueden hacer ahora, es seguir su propio camino ninja, digo, su propio camino. En ese caso Goku desea ir por la esfera de su abuelito, la de 4 estrellas. Krillin en cambio planea quedarse un poco más con el maestro Roshi. Lástima para el viejo, quien planeaba estar a solas con Lange. Y en gratitud por la cena, Jancha se ofrece llevar a Roshi a su casa. Dicho eso, Goku llama a la nube voladora. Con conocimiento previo del radar del dragón, fija curso a su siguiente aventura. Mientras que los demás, se quedan sin combustible. Peor aún, Bulma perdió las cápsulas. Aquí el otro llama, cierra este arco y cito. Ahora Goku iniciará un largo viaje, donde le esperan grandes aventuras. ¿Podrá encontrar la esfera del dragón, que le regaló su abuelito? Lo sabremos en el próximo resumen. ¡Suscríbete al canal!